miren esto que interesante ustedes piensan que es hielo normal que es nieve normal no es una mezcla interesante miren miren vieron vieron el hielo y adentro y nieve de estar viendo aquí también tenemos hasta que esto ya miren cómo se vela el hielo agarrando como que sosteniendo la nieve ven aquí vamos a decir lo grande bien que es fino y suena como cristal cuando lo tira al piso se parte ok mira 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 viento viento ¡Qué gracia! Bien, bien, está bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, bien.